Hola a todos, aquí Lupin, comentando y estamos en Minecraft en un nuevo vídeo. Y en esta ocasión os traigo algo que muchos me estáis pidiendo, que son los principales mod animales de Karmalan 5. En este vídeo te voy a enseñar los tres más importantes, y como siempre te recuerdo que en la descripción te voy a dejar los enlaces de descarga. Así como el pad de mod que estoy creando de Karmalan 5, e incluso los adders que los integrantes de Karmalan usan en su serie. Así que dicho esto, empezamos con el vídeo. El primero que voy a enseñar es uno de los mods de animales más importantes de todo Minecraft, ya que añade 80 nuevas criaturas. Algunos serán animales completamente reales, como este cocodrilo, y otros un poco más imaginarios como este pedazo de cien pies, o esta serpiente de huesos, que si no me equivoco aparecerá en el Nether. Pero como digo, son muchísimos los animales que añade este mod. De hecho, ya he subido varios vídeos enseñando todos y cada uno de los animales que añade, por eso no me voy a parar demasiado. Pero como veis, son una pasada. Aparte de sus movimientos, también hacen sonidos espectaculares, como este gusano abisal, que de nuevo aparecerá en la dimensión del Nether. O este tiburón anguila, que por supuesto aparecerá en el océano. Al igual que ocurre con este pulpo, que es otra pasada. El siguiente añade criaturas bastante curiosas, como estas. Como veis, son muy similares a los animales predeterminados del juego. Eso sí, habrá conejos más grandes, ovejas y vacas diferentes, así como nuevas arañas, zombies de diversos formatos, ahogados con otro aspecto, nuevos slimes, o incluso perros esqueletos. Todo eso y mucho más es lo que incorpora este segundo mod de criaturas. Y ahora sí, pasamos con el último, que también es una auténtica maravilla. En este caso, lo he traído menos por el canal, pero no por ello es peor que los demás, ya que como veis, añade interesantes criaturas. Algunas también serán para el agua, como este pedazo de tiburón, o esta ballena, que también me encanta. Así como morsas, calamares gigantes, animales voladores como mariposas, libélulas, o peces voladores, como estos. Y por supuesto, mis favoritos, que son los osos, así como los salses. Mirad qué pasada de criatura, es preciosa visualmente. Al igual que los jabalís, que por lo que se ven, no se llevan demasiado bien con los osos, o estos maravillosos renos. Y más o menos, esto es todo lo que quería decir. Hay muchísimo más contenido que no he enseñado en este vídeo, pero como siempre digo, no me gusta enseñarlo todo, ya que si no, el hecho de que lo juguéis no tendría ninguna gracia. Así que ahora ya si os toca a vosotros, en la descripción os dejaré los enlaces de descarga. Y si te ha gustado el vídeo y quieres más vídeos como este, no olvides dejarme tu like, tu comentario, y por supuesto, suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, chao.